¡Vaya! ¡Tenemos otro episodio de la ruleta con Wulfu! ¿Cómo están, amiguitos? ¿Vamos a ver con quién le toca? ¡Oh! ¡Este monstruo corre, Wulfu! ¡Qué susto! ¿Veamos? Ahora le toca el turno a... ¡Un Among Us! ¡Y es el Among Us rojo! ¡Vaya! ¡Tiene una pistola! ¿Qué piensas hacer, Wulfu? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Un corcho! ¡Perfecto! ¡Veamos a quién le toca el reto ahora! ¡A ver, Wulfu! ¡Gira la rueda! ¡Qué bien le ha tocado a Bob Esponja! ¿Qué es esto? ¡Oye, Bob! ¡Despierta! ¡Seguimos girando la rueda! ¡Oh! ¡Patricio! ¡Y es un Patricio Superman! ¡Guau! ¡Wulfu! ¿Qué hiciste? ¿Por qué le quitaste el traje? ¡Deliciosa banana! ¡Y ahora viene un Minions! ¡Sí! ¡Es un Minions! ¿Qué vas a hacer con esa banana? ¡Oye, Wulfu! ¡No seas malo! ¡Eres muy malo, Wulfu! ¡Pobre Minions! ¡Guau! ¡Qué divertido! ¡Me encanta soldar bombas! ¡Ah! ¡Pero cansa mucho! ¡A ver! ¡Vamos a comer algo! ¡Oh! ¿Qué sucede aquí? ¡Mmm! ¡Lo vamos a pegar con esto! ¡A ver! ¡Oye! ¡Esto no sale! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Ahora tendré que limpiarme! ¡Guau! ¿Quién es? ¿Sí? ¿No? ¿No está? ¡Vaya! ¿Esto es una bomba? ¿Es en serio? ¡Vamos, viejo! ¡Creo que vas a explotar! ¡Oh! ¡Se me quedó pegada! ¡Y esto va a explotar! ¡No! ¡Auxilio! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Alguien que me ayude! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Queda muy poco tiempo! ¡Hola, Minions! ¡Ayúdame! ¡Creo que tengo una idea! ¡Vamos a cortarte la mano! ¿Ahora con esto? ¡Y ahora con esto! ¡Un momento después! ¡Creo que... ¡Esto va a explotar! ¡Gracias! ¡Ya está listo mi pan! ¡Ay! ¡Era a... ¡Cool! ¡Suscríbete al canal!